¡Suscríbete al canal! Con el lanzamiento de esta carta de cuervo hemos preparado un regalo para toda la tripulación para ayudarlas en sus aventuras. El regalo se distribuirá por correo dentro del juego y deberá reclamarse antes del 5 de abril a las 11.59 pm, horario UTC más 8, que va a dar 1 millón de oro, 1 montura brillante, o sea de 11 invocaciones y 10 pergaminos de mejora de armadura. Acerca de la nueva región Asia 3. Con la apertura de la región Asia 3 se agregaron 2 nuevos grupos de servidores por un total de 6 nuevos servidores. Actualmente muchos recién llegados a Nitro se están uniendo a nosotros y hay algunos servidores populares con tiempos de espera debido a una cola. Podemos abrir continuamente nuevos grupos de servidores para aliviar temporalmente la cola de conexión como solución a corto plazo. Sin embargo, Nitro es un MMORPG que tiene una economía de juego basada en Web2 y una economía blockchain basada en Web3 que expande continuamente, ya que las dos economías están interconectadas y circulan entre sí. Puede ser importante abrir más servidores lo más rápido posible para que los disfrute la nueva tripulación, pero desde el punto de vista económico del juego también es crucial mantener el valor del token que es la clave que vincula las dos economías. Además, el considerar un servicio a largo plazo del juego es muy importante crear un saldo de usuario justo para el contenido final como contenido competitivo por servidores, grupos, servidores, mundo y debe administrarse y mantenerse. Planeamos considerar minuciosamente factores tales como la tasa de recién llegados que se unen a Nitro, el cambio de valor de la variedad de tokens en el juego y la actividad de los usuarios en cada servidor y grupo de servidores cuando decidamos abrir un nuevo servidor. En un juego que tiene play to earn y contenido competitivo mundial como alguna de sus características claves, estamos preparando una solución para la afluencia de crew newcomers y estamos asegurando que el método pueda usarse actualmente para Nitro. Compartimos detalles a través de otra carta de cuervo. 2. Planes de Nitro para futuras actualizaciones. Las nuevas actualizaciones comenzarán secuencialmente desde la primera mitad de 2024, después del 9 de abril. Después del lanzamiento del 12 de marzo, el equipo ha estado haciendo todo lo posible para crear una experiencia fluida y fluida para crew. A partir de ahora, prepararemos y lanzaremos una variedad de actualizaciones de contenido para disfrutar en orden. Nuestro enfoque principal para las actualizaciones de la primera mitad es el crecimiento de los personajes y la expansión del área de juego en función del sistema y los contenidos actuales del juego. Las características claves de las actualizaciones principales son las siguientes. Nueva área de campo, Tronetal Field. Se agregará Extra Quest, donde contra la historia del juego se podrán obtener recompensas adicionales. Se agregarán Boss Ride y Party Dungeon, donde la tripulación puede colaborar con sus compañeros y miembros del gremio para completar la incursión mazmorra. Se agregará el sistema de vestimenta, donde la tripulación puede obtener nuevos atuendos y personalizarlos con tintes. Habilidades únicas por clase y nuevas habilidades pasivas que se comportan como todas las clases. Nuevo equipo que se puede obtener en nuevos campos y contenidos. Expansiones de pisos. Se agregarán más pisos para el contenido actual de mazmorras regulares y mazmorras especiales. Expansión de etapa de crecimiento mejora. Nuevos sistemas para facilitar el crecimiento y la creación de personajes. Y renovación de comerciantes de NPC. ¡Wow! ¡Qué piola! Mientras planificamos las actualizaciones de la primera mitad de 2024, continuamos planificando los contenidos para la segunda mitad del año con la actualización de crecimiento de personajes y la expansión del contenido por servidor y grupo de otros servidores. Planeamos lanzar estas actualizaciones de contenido en orden. Prepárate para saltar a la batalla de gran escala de Nycrowse a través de futuras actualizaciones de contenido que solo pueden experimentarse en Nycrowse. ¿Está bueno esto? A partir del 9 de abril, secuencialmente. ¡Hala aquí! Esta me gusta. Boss Ride Party Dungeon. ¿De cuánto es el Roy? Que se me escameó. Que dice el wallpaper. Te da todo igual porque este es el blues de Salchi. Es el pelado de Twitch. Este es el blues de Salchi. Y es hora de invertir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!